Yo no soy Morros, su compa Melvin Matts en el M11. ¿Dónde está señor? Ya se la saben, ¿dónde vivo, Morros? Ahorita me paró la pinche poli y me dijeron que no podía estar pisteando aquí, pero me pelan la verga lo que se cree. Yo no, Morros, estamos esperando a unas personitas para ir al museo.